muy bienvenidas y muy bienvenidos a nuestro canal de youtube renacimiento 4t sus amigos miguel ángel ortiz y leo díaz seguimos transmitiendo desde la ciudad de mexico cuna del segundo renacimiento de la humanidad en un vídeo anterior me referí a la gran diversidad de las características de los asistentes a las mañaneras ahora me quiero referir a otro asunto que es también de su competencia el hecho de que la labor periodística se está viendo desviada y no es en forma negativa mi comentario ya que ellos tienen la obligación precisamente de preguntar y de publicar tanto sus cuestionamientos como las respuestas que reciben sin embargo a últimas fechas he notado que algunos no todos algunos comunicadores sean reporteros periodistas comentaristas tanto de medios de comunicación tradicionales como alternativos sirven como voceros para organizaciones o para personas físicas para hacer del conocimiento del señor presidente de sus problemáticas repito esto está bien pero también creo no es la labor propiamente de los de los periodistas de los comunicadores considero que si dan apertura a líderes de organizaciones de la sociedad civil además de enterarse de primera mano de los problemas que los aquejan también puede recibir de ellos recomendaciones sugerencias o proyectos nuevos en su beneficio y en beneficio espero de todos los mexicanos toca ahora el lugar a el universal que en voz de su corresponsal misael zavala hará algunos cuestionamientos al señor presidente de la república andrés manuel lópez obrador buenos días señor presidente misael zavala aquí adelante misael zavala del periódico el universal cómo está bueno primero que nada cuál es el parte que hoy revisaron cuál es la situación general de la seguridad en el país qué es lo que preocupa ahora al gobierno de la república es uno de los temas más trascendentes como usted lo dijo cómo recibe el gobierno el nuevo gobierno al país en materia de seguridad y también preguntarle acerca en esa estrategia de seguridad para pacificar al país que presentaron hace unos días viene un tema importante para desarmar a los líderes o a los integrantes de los cárteles o de la delincuencia organizada se ha habido ya acercamientos por parte de líderes de la delincuencia organizada del narcotráfico o capos de la droga para con el nuevo gobierno para un posible desarme estos son los comentarios del renacimiento 4t de la participación del universal en voz de misael zavala su corresponsal en la primera conferencia de prensa del presidente de la república celebrada en palacio nacional el día 3 de diciembre del 2018 su comunicación oral fue buena se escucharon perfectamente sus palabras cuido la velocidad la entonación etcétera lo que no puedo opinar lo mismo de su comunicación corporal por el hecho de estar sentado esto nos impidió darnos cuenta si su lenguaje corporal era coincidente con su comunicación verbal su comportamiento deja mucho que desear por el hecho de permanecer sentado mientras preguntaba al presidente antes de él pasaron tres personas entre ellas una dama y estas tres personas permanecieron de pie en respeto al recinto en respeto a la investidura del señor presidente y en respeto a la personalidad de sus acompañantes en el estrado su presentación me dejó que desear no la pude observar bien a bien por el hecho también de que estaba sentado pero de lo poco que se puede ver Misael Zavala llegó con chamarra con un vestuario muy muy casual donde me doy cuenta si no seré yo el equivocado ya que muchos de los asistentes a las conferencias de prensa mañaneras llegan con indumentaria muy informal ya que se puede deber esto no ganan lo suficiente para comprar un vestuario adecuado al recinto palacio nacional es por la moda por su comodidad o será tal vez porque estas nuevas generaciones carecen de ese valor cívico de respetar tanto los recintos históricos como la investidura del actual primer mandatario las preguntas fueron buenas se refirió al gran problema que tenemos en México de la inseguridad pública aunque la última parte de su pregunta si me pareció algo tendenciosa porque se refirió a que si los líderes de cárteles ya lo han buscado para saber si los va a desarmar o no y esto me hace pensar en que era lo que se acostumbraba en los anteriores gobiernos tener comunicación, tratos con delincuentes para la posibilidad de llegar a convenios, arreglos y eso definitivamente pues ya no aplica por todo lo anterior en una escala de 0 a 100 me permito posicionar al señor Miguel Zavala con 70 puntos hasta el siguiente video gracias mil gracias por visitar nuestro canal Renacimiento 4T y si desean patrocinar nuestro trabajo al depositar cualquier cantidad en la cuenta de Saldaxo Oxxo Banamex número 4766 8412 5888 0692 con todo gusto enviaremos a sus correos web sin ningún costo el listado de los libros escritos por Miguel Ángel Ortiz y el o los títulos de su preferencia en formato pdf para conocer sus direcciones virtuales envíen por favor un mensaje a dialogos.asperger.gmail.com o por whatsapp al teléfono celular 55 29 44 40 66 de la Ciudad de México y antes de despedirnos queremos solicitarles también que se suscriban al canal que si el material contenido en este video fue de su interés nos otorguen un me gusta que lo recomienden que lo compartan en sus redes sociales y al mismo tiempo que si no les pareció interesante este material nos lo hagan saber lo tomaremos de buena intención ya que nuestro deseo es tener comunicación con ustedes para mejorar nuestro trabajo por todo lo anterior repito mil gracias a todas y a todos ustedes hasta luego en el próximo video en el próximo video en el próximo video